por favor. Miren, vamos con la academia. ¿Les parece? Empezamos con la academia, empezamos fuerte, porque resulta que este programa, la verdad es que este programa, miren, desde antes de que arrancara, se habló mucho del presupuesto, ¿Te acuerdas? Se dijo que Adal Ramones no aceptó la conducción porque no le quisieron pagar un buen sueldo. O sea, le querían pagar menos de lo que había cobrado las temporadas pasadas, imagínate. Entonces, no le bajaron el sueldo. Le quisieron bajar el sueldo. Y luego entonces, pues, también el maestro Beto Castillo no había aceptado el principio de entrar a la academia porque no le estaban ofreciendo una buena lana. Él mismo lo dijo a través de redes sociales, él mismo lo publicó y luego ya, pues, pues, se vio y ya anda trabajando ahí, ¿No? Entonces desde el principio se ha dicho esto. A mí me extraña mucho Jesús porque es una producción doble. Es una producción de Estrella TV y es una producción de TV Azteca. O sea, son dos empresas grandes haciendo un proyecto. Es para que hubiera más presupuesto que cualquier otra generación, ¿No? Por supuesto. Bueno, pues, te tengo detalles. Ya ves que están en el 24-7. Entonces, en el 24-7 ahí se sabe todo lo malo, todo lo bueno, todo lo regular que esté pasando. Y para empezar, la comida, Jesús. ¿Lo están comiendo bien? No los están alimentando como en otras generaciones. Por ejemplo, en la generación pasada, les llevaban, ¡Ay, Dios, que se oye! ¿Qué es eso? ¡Alienígenas! No, es la cafetera. Oigan, y entonces, resulta que, este, no les están llevando buen alimento, no les están llevando buffet, se están quedando con hambre. Los participantes están teniendo que comerse un cerealito extra, y luego aparte, están bien chavos, y a esas edades, los chavos comen muchísimo, la verdad, este, y además, están haciendo mucho ejercicio, tienen muchas clases, etcétera, es para que los estén alimentando súper, súper bien, porque es la academia, no es Survivor, no es Big Brother. Bueno, total que entonces, hay problema con el presupuesto, que se los llevan en unas charolas negras, ahí todas feas, ahí les avientan la comida, así como de, ahí, ahí les va, y a ver si les alcanza, y a ver si se llenan, y si no se llenan, ¡inimado! ¡inimado! Y entonces, empezando por ahí. Oye, pero es que en otras academias, pues hasta tenían así su comidita bien rica, que se antojaba verla, ¿no? En buffet. Buffet. Y luego, como tenían patrocinadores, que no tienen ahora, haz de cuenta que esos patrocinadores, por ejemplo, que si una leche, y entonces tenían un chorro de leche. Todos los productos de la leche Lala, por ejemplo, que si el yogurt, que si el que eso, que si eso, que si eso pasaba. Y ahora, como no tienen patrocinadores, pues no hay nada de eso. Entonces, aguas, ¿eh? Aguas, porque me parece que eso está hablado muy mal de la academia. Van a salir bien fracos. Mira, todo está mal. Anoche se les cayó una puerta. ¿Cómo? O sea, pusieron mal una puerta y se les cayó. Pero, además, en las redes sociales se han dado cuenta de que es una casa muy, muy chiquita entonces al ser una academia mucho más chica y todos están amontonados empezaron a tener ataques de ansiedad tampoco en cierro exactamente el otro día ricardo el de ventaneando ponía como en tono de burla que si todos los de la academia tienen depresión o ansiedad y yo digo no te burles ricardo porque estamos estamos en una pandemia y una pandemia provocó muchas muchos como se dice muchos cambios de emociones y con la salud mental no podemos jugar y no nos podemos burlar no no podemos decir hay todos están enfermos pues están todos pues es que venimos de una pandemia o sea no por defender el proyecto que es de tu jefa esa vas a atacar a una enfermedad sí porque aparte a ver los problemas de ansiedad tienen que ver con muchas cuestiones mucha gente perdió seres queridos muchísimas familias se quedaron sin sus seres queridos yo creo que no hay nadie que cuando se acabe la pandemia no va a contar una historia no cercana exacto más el hecho del encierro más el miedo a contagiarte más el miedo a la vacuna más el miedo o sea hay una cantidad de miedos en esta pandemia brutales entonces por eso es que muchos de los chicos y además es que en esta época si se está hablando la gente siempre ha sufrido ha sufrido de depresión pero no se hablaba entonces muchos chavos si lo están diciendo ahí y ayer a tres le dieron ataques de ansiedad una de ellas fue la chica de sonora que dice que es buchona no la buchona este a ella le dio ataque de ansiedad creo que es mi tocaya a ella le dio un ataque de ansiedad y la tuvieron que auxiliar luego varios de los participantes por los cambios de temperatura por los cambios de clima están enfermos de gripe y en y los nervios también cuando están nerviosos pero espérate ahorita tener gripe es para correr no y no los han ido a atender piensas otra cosa no los han ido a atender jesús a no les han dado ni siquiera son les han dado medicamento todo esto es lo que está pasando estamos desmenuzando para los que nos están empezando a ver en vivo estamos desmenuzando todo lo malo que está pasando al interior de la academia y lo que tenemos que señalar y es señalarlo por la simple y sencilla razón de que mucha gente en azteca nos ve y nos ven los altos mandos entonces a lo mejor ellos no se están enterando pero están teniendo todos estos problemas que les estoy diciendo la casa no estaba lista yo siento que el productor aponte no este se apellida al anda papaloteando por otro aponte las pilas le diríamos si se tiene que poner las pilas cañones luego que alexander hacha no tiene donde mando no alexander hacha no se lo están tomando en serio los alumnos el que pasa por uno más pues es que sí pues es que sí es que resulta que ya ves cada lunes hay revisión de conciertos y entonces empiezan a analizar y todo en las anteriores generaciones cuando el director estaba hablando había un respeto no todos se quedan se quedaban callados y ahora con alexander hacha pues resulta que todo el mundo habla todo el mundo grita nadie o sea no está teniendo donde mando y además como es muy ególatra parece ser que está teniendo problemas con los maestros aquí bien por ególatra entonces a ver qué me falta de decir a me falta de decir las cámaras las cámaras del 24 7 se ven satis y más se ve como una se ven cámaras muy baratas y este de azteca que los maestros no tienen sus decir tampoco los maestros no están teniendo sus ipad les dieron cosas como las que batallas le dieron el gis un pizarrón un borrador a la antigüita no tienen audífonos no tienen muchas cosas no tienen herramientas o sea yo no sé qué están haciendo con el dinero que se destinó o no o no destinaron buen presupuesto o qué está pasando si no hay presupuesto pues busca estrella tv manda dólares por electra está muy raquítica la cosa no ha llegado a la remesa no ha llegado a la remesa de estrella tv oye dice josh y nico nike nicos o nicos o como es invitados a phoenix bien fresco a 96 fahrenheit en pesos cuánto es ahorita no ahorita no joven yo sí he ido a phoenix en estos tiempos más nos estamos muriendo agosto y si está fuerte ayer estábamos en la calle fahrenheit aquí en ciudad en pesos en español 105 en fahrenheit 42 de la 43 imagínense nada más el calor estábamos a punto de la histeria porque era no está funcionando el aire no está funcionando algo está pasando y entonces de repente era yo hablarle a mis amigos así de oye tu aire si funciona no tampoco no se da basto pero si está funcionando y lo oye tienes aire yo empecé a preguntar a medio mundo porque decía esto no es normal pero es que el calor no es entró antes de tiempo no estamos muy mal que nos vayamos a guanajuato no te agarramos el consejo y mira pelamos gallo el vuelo directo te lo juro que hasta si pensé dije ay porque no me voy sin una temporada porque no me quedé más tiempo en guadalajara pero mira cómo les fue porque no me amarraron allá en guadalajara me hubieran amarrado para no regresar el calor todavía se puede ya con esa computadora cita que compramos ya podemos transmitir desde luego los vuelos están baratos es que si hay vuelo directo siempre es barato a laurita garcía nos manda desde la ciudad de méxico 20 pesos te dice game over porque mi laurita se acabó el juego que perdiste que pasó ponte experto en fracaso pongan orden dice los altos mandos deben poner orden dice debe poner orden está mal la academia está mal y es que me dicen que a veces sandra smester no escucha la audiencia sandra la audiencia siempre tiene la razón créeme que sí o sea a veces a veces el ego gana pero la audiencia habla y la audiencia tiene inteligencia emocional que es diferente hoy alex no sabrán técnicas es que sí sí se pone feo tú sientes que tienes calor va aquí si a cuánto estamos a treinta y chile no ahorita como en treinta y ocho yo creo estábamos a treinta y tres pues en mi tierra ciudad obregón cuarenta y ocho grados nos dice clarita qué tal hay pobre de tu mamá sácala de allí entonces así ahí ha vivido toda su vida como la voy a sacar a estar sufriendo se deshidrata treinta y seis grados aquí en ciudad de méxico están en veintidós grados ya me voy muchachos ya me voy ya se acabó el programa para guadalajara se acabó se acabó el programa 24 me sigo quedando con las mx a ver a ver quién da menos quién da menos quién es 24 me gusta por lo de mickey 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 es este acá de tu servilleta tú te quedas con la gente que no sé que oigan seis grados estamos a les vuelvo a presumir el mini mío sea el otro yo que me regaló mar y por ahí está ahí está en la pantalla y la tacita la tacita de mí que no se ve bien la tacita de charly la cata se cae hoy en la cata y nacidos oye como andamos de me gusta 4 4 5 8 500 y mientos venga aquí la buena porque no están tan 34 grados y cerramos y no ya buena cuánto tampoco voy ahorita y nos están invitando está como aquí no 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 lo que más me convenció ciudad de méxico en uruguay nada pero espérate eso es en méxico en uruguay 11 grados dice gladys oye 11 grados riquísimo en la temperatura uruguay ahí te voy en toluca 18 dice maricruz ávanos a toluca en san luis potosí 21 grados en la ciudad de méxico 17 dice soy soft rojas toluca bueno es que en serio sabe no no tiene ni idea porque además no tenemos mini splits aquí pero por lo que yo me estoy dando cuenta ciudad juara se está pasando a ser de las ciudades que si no tienes mini split no puede antes eso no pasaba se está pasando a ser como cancún en cancún no puedes vivir sin más que sin playa sí pero no puedes vivir sin mini split porque si no ahí quedas no no en cualquier hecho que creen que estoy tomando yo aquí que creen que no que estoy tomando suero suero porque si me deshidrato yo quiero mucho deshidratarme y acá tengo mi tecito de manzanita almachela vivo en arizona y aquí está 114 grados estamos en las puertas del infierno 114 si se oye como aguantan eso pero espérate dice yo si es que la temperatura normal es de 117 saben que yo ya me voy a comprar mi abanico como amanda miguel voy a cargar como una bárbara te viste te viste muy ochentero lo de hoy está en cancún este me compré mi abanico no me importa y ni modo de calor bueno siga la bárbara traía su abanico en este cómo se llama en la cadena estamos hablando hoy es que también ahí con los jueces ya que estamos en el tema de la academia como que no había mucha empatía no ana bárbara todo el programa le dio la espalda a lolita lo volví a ver y si le dio la espalda el tamaño de ana bárbara dos veces lolita ana ahora mide como 175 y lolita como un metro no es que no sé con lolita en metro bueno te la chiquita si la has tenido así de frente sí pues yo la vi en el teatro y tengo una foto con ella y yo le llevo un rato o sea yo soy un minion y al lado de sentía pepe aguilar te lo juro dije ya soy pepe aguilar que emoción es que ya se me fue la idea de lo que te iba a decir pero ya la bárbara de que le daba la espalda de que ahora a ya me acordé que no sé quién se va a juntar con quién porque ahí como que todos están en lolita no le habla ni a gavito ni a la barba mucho menos y ahora sí por menos no sé qué provoca traen y ana bárbara como que quiere con horacio pero al mismo tiempo no y gavito pues quién sabe entonces ahí vamos a ver en el próximo que pongan un aire acondicionado que no sean codos maría que no estás entendiendo que si tenemos aire acondicionado pero que no da suficiente álex chocorrol nos manda 50 estrellitas hola muchachos bendiciones me gusta el vaso dorado de álex sabrá cómo le fue una audiencia mujer de nadie así ahorita lo decimos en villahermosa estamos a 29 pero en agosto y septiembre llegamos a 45 y con harto sudor este vaso me lo regaló charly mapachito si yo tengo otro parecido también por mi otro vasito y mi hermana tiene otro también le regaló a mi hermana dios santo ciudad valles arde al alcanzar los 56 grados dice sandy atenas 56 grados alex y tú te estás muriendo aquí estás a la mitad ay no 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 chicago 36 pero es calor húmedo dice lila camacho vancouver 10 graditos dice michel no yo sí fíjate que la ciudad de méxico ahí te voy no me gusta la ciudad de méxico ahorita el test papá y que se traen con el aeropuerto que desmadre está horrible de veras no tiene nombre lo que está pasando con esto es que tiene nombre